Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí mi alma y aquí en mi corazón. Estoy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No voy a con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es mi esperanza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Usted es mi esperanza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Usted es mi esperanza, me mata, me mata, te gusta. Usted es mi esperanza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio, la misma adversidad, así como también, nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonar la ilusión que había en mi corazón por ti. Dicen que la distancia... La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonar la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más. Música Hasta que tú decidas, regresas Hasta que tú decidas, regresas